¿Usted recuerda cuál fue el más bonito regalo que le hicieron en Navidad? El último. Un abrazo, un poco de cariño. ¿De por? ¿Yo un abrazo ahorita para su Navidad? ¿Dónde va a pasar Navidad entonces? Acá, acá. ¿Aquí? Navidad, Navidad, blanca Navidad. Navidad, Navidad, blanca Navidad. ¿Extraña a su familia? ¿Yo? ¿A cuál familia? Ya no tengo familia ya. ¿Alguna vez se ha imaginado pasar la Navidad y la Nochebuena sin la compañía de su familia? ¿Qué es para usted la Navidad? Los regalos, la comida, la unión de las personas que más quiere. ¿No le da pena pasar la Navidad solito? Claro, yo solo como siempre. ¿A ti qué te gustaría? ¿Tú no pides nada? ¿No te gustaría? Yo ahorita, yo más despido yo que me devuelve mis ojos. ¿Qué tal va el trabajo? Ahí va el trabajo, madre. Alguien tú se vende. ¿Se cansa? Me canso, amor. Los pies cansen. ¿Pero a usted qué le gustaría para esta Navidad que le regale? Yo quiero un pollo en la brasa. Olvide por un momento el regalo que le falta comprar. El plato que le falta ponerse de acuerdo qué miembro de la familia va a cocinar. La ropa que va a usar ese día. Y piensa en la Navidad de esas personas que nos cruzamos día a día por las calles y que a veces ni siquiera volteamos a mirar. La ropa que le falta. El plato que le falta. El plato que le falta. El plato que le falta. A ver. Habla bien. A su madre. Mira, recién salido. Humito, humito, humito. En esta galletita. Ah. Ah. Tema como un mío. Come el pescado y salve un pavo. Yo me pregunto, ¿por qué tenemos que comer pavo si nuestra cocina es tan rica, tan variada y tenemos tan buenos productos? El cuy es una comida típica. Esta Navidad se come chancho. Ponte cómodo que hoy, en el sexto día, enseñaremos la ruta alternativa a la cena navideña de un pavo. Esta es una mesa navideña. Marina. Marina, una mesa navideña marina. Así es, tiene de todo. Un pescado entero que realmente reemplaza el pavo, ¿no? Totalmente. O sea, es una chita de tres kilos para disfrutarla entera, con colita, con la cabecita, con el huesito, con la piel, con la carne. O sea, el que sabe comer pescado, lo va a querer comer así. Ajá. Y seguimos en esta ruta de buscando la alternativa al pavo. Queremos indultar al pavo en estas fiestas. Y empezó la fiebre del pavo, amigos. ¡Vamos, vamos, vamos! Bienvenidos. Esta noche nos va a acompañar Raza, pero ahorita ya estamos, ahorita terminan de enchupar por ahí. No es fácil la música en vivo, pero con Raza, los que interpretan extraordinariamente los covers de Gustavo Cerati. Con ellos vamos a musicalizar esta noche, se los prometo. Mi nombre es Olenca. Si no me voy, estamos, si no me equivoco, 16 de diciembre, como siempre, en vivo y en directo con las mejores crónicas. Estas, si usted prefiere, seguimos viendo qué tenemos pues para el menú esta noche. ¡Caliente, caliente! ¡Eh, oh! Se viene la respuesta de Argentina, Corso que lo sigue, Torso. ¡Bien, Torso! ¡Vale, vale! ¡Bien, Torso! Ni de poco más del metro setenta. Es lo que es clara, aguerrido dentro de la cancha y sin duda alguna, uno de los mejores laterales derechos de nuestra actual selección. Esta semana fuimos testigos del lado más tierno y humilde de este próximo mundialista, quien dejó los chimpunes y la pelota de lado para jugarse uno de los partidos más importantes de su vida. ¡Bien, Torso! ¡Alto, Torso! ¡Alto, Torso! ¡Alto, Torso! ¡Alto, Torso! ¡Alto, Torso! He vivido en dos realidades y sé cómo se maneja cada una y obviamente me gusta siempre ayudar a los chicos. ¡A ver, me gusta! ¡Vamos! ¡Por favor, señora, no me va de suerte! ¡Señora, no me va de suerte! ¡Por favor, se lo pido! ¡Tiene más carne de comida! ¡Carajo! ¡Tiene más carne de comida! ¡Carajo! ¡Tiene más carne de comida! ¡Carajo! ¡Lenón, plato, pues! ¡Este vamos a pescar! ¡Y el señor sigue metiéndose! El tren no es caótico. ¿Saben qué es el tren? Es algo terrible. ¡Ay, de verdad! ¡No nos deja salir, ¿verdad? Estas son sus compras navideñas y como vemos quiere ingresar con este adorno. ¡Y este, este! ¡No, no, no! Adri Vainilla y Daniel Guaro que empiezan con esta historia muy triste. ¿Usted recuerda cuál fue el más bonito regalo que le hicieron en Navidad? ¿El último? Un abrazo, un poco de cariño. ¿Le puedo dar yo un abrazo ahorita para su Navidad? Sí, señoría. ¿Dónde va a pasar Navidad entonces? Acá, acá. Navidad, Navidad, Blanca Navidad, 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 Blanca Navidad. ¿Extraña a su familia? ¿Yo? ¿A cuál familia? Ah, a cuál. Ya no tengo familia, ya. ¿Alguna vez se ha imaginado pasar la Navidad y la Nochebuena sin la compañía de su familia? ¿Qué es para usted la Navidad? ¿Los regalos? ¿La comida? ¿La unión de las personas que más quiere? ¿Y no le da pena pasar la Navidad solito? Claro, yo solo, como siempre. ¿A ti qué te gustaría? ¿Tú no pides nada? ¿No te gustaría? Yo ahorita, yo más le pido yo que me devuelve mis ojos. ¿Qué tal va el trabajo? Ahí va el trabajo, mamá. Alguienito se vende. ¿Se cansa? Me canso, amor. Los pies cansan. ¿Pero a usted qué le gustaría para esta Navidad que le regale? Yo quiero un pollo en la brasa. Entonces, olvide por un momento el regalo que le falta comprar. El plato que le falta ponerse de acuerdo qué miembro de la familia va a cocinar. La ropa que va a usar ese día. ¿Y piensa en la Navidad? De esas personas que nos cruzamos día a día por las calles y que a veces ni siquiera volteamos a mirar. Mientras usted pasa la Navidad con sus seres más queridos, con su familia, con una cena deliciosa y con un montón de regalos, ¿sabía que hay gente que ese día la pasa como cualquier otro? Lo cierto es que la Navidad es más que una fiesta cristiana que conmemora el nacimiento de Jesús en Belén. La Navidad es la celebración del amor, del compartir en familia, de la unión. ¿Pero qué es de los que no tienen familia? Cuénteme, ¿usted cómo va a pasar la Navidad? A este anciano piurano lo encontré limpiando lunas en medio de las calles. Con la habilidad de un joven pasaba entre los carros brindando una sonrisa al que le regalaba unas monedas y al que no. Con una mirada triste y cálida a la vez, me contó un poco de su triste historia. Mi hija debe estar así, señorita, ¿sabe por qué? Porque ella está en la droga, ella consume droga. Y cuando no encuentra el dinero, inmediatamente se pone muy, muy, digamos, nerviosa y grita. ¿Dónde va a pasar Navidad entonces? Acá, acá. ¿Qué le gustaría a usted en esta Navidad? ¿Cuál sería su sueño como una Navidad? ¿Su sueño? Que todo el Perú la pase muy bonito, en unión de toda la familia, que es la base fundamental, la unión de la familia. ¿Qué es lo que más le gusta de la Navidad? ¿Le gusta la Navidad a usted? Si me gusta la Navidad, por supuesto, señorita. A todos, a todos les merece que nos gusta eso. Pasar la reunión de toda la familia, pasarla brindando, a crecerlo lo más humildemente, pero pasarla juntos. Hija, Meli y Lucila H. Piorani, los quiero a todos ustedes. Y quiero decirles desde acá que pasemos la Navidad todos juntos. La Navidad es lo principal. La unión hace la fuerza de todos nosotros. Y si tú has convencido de algún error grave, le estás perdonada. Cuídese bastante y que tenga de ustedes la mente de cuenta que si su familia lo han donado, nosotros lo queremos y pasamos el día de mi lado para pasar feliz Navidad. Me despido de él con el abrazo más tierno que pude haber recibido en mi vida. Y continúo mi camino. Ya es de noche y los seres nocturnos salen a hacer de las suyas en épocas navideñas. Y en medio de ese caos me encuentro con este reciclador. Me advierten que tenga cuidado, que es peligroso, pero sus ojos parecen esconder ideas interesantes que no me pienso perder. ¿Qué es la Navidad? Bueno, para mí la Navidad es como una fiesta, se puede decir, como una fiesta especial que celebran ellos, pero... Pero usted la celebra. Mira, yo francamente no tengo mucha, no soy creyente en Dios. Soy una persona que me gusta la política y entonces, debido a la política, yo cambio mi vida y mi personalidad. Por ejemplo, para este 24 en la noche, ¿qué va a hacer mientras todos están celebrando Navidad? Mira, yo me quedo por acá y con mis amigos doy vueltas, me voy al parque. ¿Qué Navidad recuerda de niño? ¿No recuerda ninguna Navidad? No, yo recuerdo nada más que hace como tres Navidades, algo así, que nos juntábamos, nos juntábamos, no más, pero como te digo acá es otro país, pues. Nosotros somos el Perú, ¿no? No somos como los Estados Unidos, ni tampoco como Europa, ni como Italia, ni como... Claro, pero aquí también ve, por ejemplo, hay arbolitos, hay lucecitas, o sea, igual... Sí, conversé con un amigo y me dice, los árboles, la naturaleza tiene que conocerla, o sea, los árboles vienen de determinada parte, fueron comprados, traídos, o sea, los compraron como semillas, ¿sí? Después los criaron en un laboratorio y después ya los trajeron... ¿Tiene hijos? No, hijos no tengo. ¿Ninguno? ¿Nunca? ¿Y novia? Nada, nada, soltero, sí. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que yo creo en la unidad del propio yo, la conciencia, ¿no? Mientras tú vivas armoniosamente, pues entonces siempre gozarás de uno mismo, de ti mismo. ¿Ese día de Navidad no cree que es bonito celebrar el amor, la familia y todo? Bueno, podría ser otra fecha también, no solamente el 25 de diciembre, todos los días debemos amar al Hijo, todos los días debemos... ¿Usted qué hace para demostrar ese amor? Yo vivo sin pelear con nadie, yo vivo en mucha armonía con mis vecinos, desarrollando un buen esquema, desarrollando un buen plan de vida. ¿Qué le gustaría que le regalen? Yo a mí me gustaría que me regalen una gaseosa, me gustaría que me regalen un libro, una revista. Las revistas me gustan mucho también porque culturalizan uno... ¿Y usted dónde duerme, por ejemplo, en Navidad? Yo duermo ahí en las escaleras, o sea, donde está el San Martín de Porres, hay unas escaleras, hay seis del año, ¿no? Yo pongo mis cartones ahí, mis frasatos y ahí descanso. Cualquiera diría que este señor es una suerte de grinche, pero para mí se trata solo de un alegre filósofo callejero. Cerca de ese lugar veo a Manuel, de 67 años, sentado a los pies de la iglesia, quien me cuenta que cree tener cáncer en la boca y solo se está buscando algunas cuantas monedas para poder comer y sobrevivir. ¿Qué vas a hacer por Navidad? No sé, nada. A lo que venga a ver. ¿Qué juguete te acuerdas que te habían regalado que te gustó? Un tren, que fue en una vía y el tren a pilas funcionaba y daba vueltas. ¿Y ahora cuál sería tu sueño? ¿Qué sería lo que te gustaría que te regalen? Yo ahorita, yo más despido yo que me devuelve mis ojos. Ya tengo acá, en un mes de sentado, un año y cuatro meses. ¿Aquí sentado? Acá sentado. ¿Navidad blanca o Navidad? Ah, Navidad. Te puedo decir que para mí es como si fuese cualquier día. ¿Qué es para ti la Navidad? Navidad es para los niños. Mira, hay una amiga que agarra, ella me da cuáquer, que le regalan a ella. Yo vengo, le doy a la hermana para que sea un coche y lo reparto a los niños pobres. No lo tomas. Otra vez es de noche y me acerco hacia Girón de la Unión, donde la gente desesperada busca y busca el precio más barato. Y gasta y gasta, y compra y compra de una forma compulsiva los regalos de Navidad. Y es que queda poco tiempo, hay que salir de eso ya. Sí. Nada. Y ahí me encuentro con este chiclayano que asegura trabaja aquí hace aproximadamente 30 años, lejos de su familia, para poderla ayudar. ¿Cómo va a pasar esta Navidad? Como siempre, yo soy pobre. ¿Qué hace en Navidad? Jugando bolitas. ¿Bolitas? Este es el sanidad que vendo yo. O sea, en Navidad. Trabajando. ¿Y en Nochebuena también trabaja? Vendo, soy ambulante. ¿Pero a usted qué le gustaría para esta Navidad que le regalen? ¿O qué le gustaría, cuál sería su sueño, pasarla con su familia? Yo quiero un pollo en la brasa. ¿Cómo le gustaría pasar la Navidad? ¿Con su familia o no? Solo, a lo que se puede. Con mi bollito sabanero. Mientras la gente sigue pasando, en una calle un poco más alejada de las luces y de la bulla, me encuentro con Don Alejandro, para preguntarle cómo va a pasar la Navidad. Hola señor, ¿cómo está? ¿Cómo está señorita? ¿Qué dice usted? ¿Qué tal hoy día? ¿Cómo le va? Bueno, como cualquier día, como cualquier día estoy rosado. Cuénteme, ¿cómo va a pasar la Navidad? Bueno, también como cualquier día. ¿Cómo es cualquier día? Bueno, como ahora, sí, se puede decir. No, yo no veo. Muchos dicen que no hay fiesta ya, pero para mí sí es grande, es la fiesta más grande de la cristiandad. ¿Extraña a su familia? ¿Yo? ¿A cuál familia? Ah, ¿a cuál? Ya no tengo familia, ya. En la Navidad siempre debe ser en compañía de la familia, en la soledad no. Todos a reír, todos a gozar, todos a bailar en la Navidad. Todos a reír, todos a gozar, todos a bailar, todos en la Navidad. ¡Navidad, Navidad, Blanca Navidad! ¡Navidad, Navidad, Blanca Navidad! ¡Wow! ¡Tiene muy buena voz! Sí, he sido cantante, sí, he sido cantante, ya me estoy retirado, ya. Soy Alejandro, pues, ahí no, todo el mundo me conoce como Alejandro. Alejandro el cantante o el psicólogo. Yo tengo cientos de cosas de conversarles, de mi vida, es una novela. El corazón de estas personas es, para sorpresa de muchos, bastante agradecido a pesar de la soledad, el dolor y la pobreza. Es admirable su fuerza, a pesar de vivir solos, y solo con el consuelo de recuerdos de años que fueron mejores y que aseguran que ya no volverán. Pero sin perder la esperanza ni la fe de ser tratados con cariño por los que pasamos día a día frente a ellos. A las personas, mira, ¿qué se puede decir? A las personas que son buena gente conmigo las puedo ver. Y a los que no me apoyan, que son malos conmigo, no los veo. ¿Y yo soy buena o mala? Por lo menos buena gente. Buena gente. Amigos, prontito venimos con Raza, que están afinando aquí los últimos detalles, porque es música en vivo y quieren salir a romperla. Así que el próximo bloque se los prometo. Raza con todos ustedes, con los covers de Gustavo Cerati. Hizo de estéreo, no faltaba más. Bueno, en cuanto al reportaje de Adri, caramba, sí, pues feliz Navidad para todos. Pues no, no es feliz la Navidad para todos. Pero bueno, porque hay tanta gente en nuestras calles. Qué pena, caramba, y cada vez hay más ancianos, niños, señoras. Ojalá que eso cambie algún día por el bien del país y de todos.